Música Vengo a perdirte perdón Vengo a contigo a llorar Vengo a tardarte perdón En el medio te hice nada Y yo fui a equivocar Y yo fui a quien lucha por ti Y hoy soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Música Vengo a perdirte perdón Vengo a contigo a llorar Vengo a tardarte perdón En el medio te hice nada Y yo fui el equivocado Y yo fui el que nunca cumplió Y yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Estuve como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acerta como fue Olvídate de ayer Para vivir hoy Escucha mujer Escucha mujer Escucha mujer Escucha Se reba Eso Eso Vengo a perdirte perdón Vengo a contigo a llorar Vengo a tardarte la razón Vengo a perdirte perdón Vengo a perderte 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 perdón Como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvídate como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escuche a mi mujer Escuche a mi mujer Descubrí como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvídate como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escuche a mi mujer Escuche a mi mujer Olvídate de ayer Vengo contigo a llorar Vengo a tarde en la canción Es porque yo piso en más Jesús No, 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 no Números